hola buenos días señoras fashionistas cómo se encuentran en el día de hoy espero que muy bien les doy nuevamente la bienvenida a este canal que les muestra todo tipo de outfit para que se vean siempre lindas y actualizadas hoy quiero compartirles varios atuendos casuales que podemos llevarlos en diferentes actividades diarias pero no por eso menos importante ya que todas queremos lucir bien todos los días así que aquí podrás ver varias opciones algunos outfits son más elegantes para alguna ocasión que no requiera tanta formalidad pero que queremos lucir bien y otros le darán ideas para llevarlos en el día a día para muchas mujeres es importante estar bien vestidas diariamente y así debería ser las ropas casuales pueden ser pantalones faldas o cualquier otra prenda que tú puedes ver aquí te puede ayudar a hacer combinaciones que vayan bien con tu figura y tu estilo no olvidemos que todas podemos vestir casual y lindas en todo momento así que espero que les sea útil el vídeo y que puedan inspirarse con estos ejemplos como siempre les invito a que me regalen un me gusta y se suscriban en apoyo a mi canal para poder seguir disfrutando de los siguientes vídeos y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.